Recorrer la urbe en bicicleta es encontrarse con dos momentos. Quito es una ciudad de contrastes, anclada en el límite de lo antiguo como su centro histórico, iglesias o plazas, y lo moderno con las nuevas edificaciones que ganan más terreno. Un escenario de contrastes entre lo tradicional y actual. Ya Quito desde los años 70 empezó a discutir el crecimiento en altura. Las alturas que se ven en la Carolina se vieron ya en los 70 o a finales de los 70 en la patria, por ejemplo, y responden a la planificación de su momento. La conservación de la dualidad entre viejo y nuevo que caracteriza a la ciudad llama la atención. Caminar o pasear por los alrededores del Parque La Carolina en la concentración moderna y comercial marca una nueva tendencia urbana. Para muchos es novedad, para otros cambia el paisaje. Bueno, esta es una zona muy bonita, ¿no? Está bien, mientras tengan los permisos. Si contrarreza el paisaje, pues yo veo que las constructoras, no sé cómo, pero cada vez hacen más edificios. En este sector se conjuga la ciudad de estructuras modernas y naturaleza. En un ascensor en tan solo 44 segundos llegamos al piso 32, del edificio más alto que actualmente tiene Quito. Y no se puede negar que la vista desde lo alto es espectacular. Por ser uno de los pioneros en esta matriz de coeficiencia y lograr nosotros nuestros 32 pisos, más la terraza que sería el número 33, estamos marcando un hito en la ciudad. Va a ser un punto creo que importante como referencia estética. Su diseño basado en criterios de sostenibilidad tal y como lo establece la normativa vigente. Y que a simple vista ya se ve como un edificio que combina la vegetación con el hormigón. Y que una pieza de arte contemporáneo cuida al sector. La frase que dice, the world has changed, es como el mundo va cambiando y ya hasta el salvador de la ciudad está un poco como ensimismado con redes y con todo esto. Con la puesta en operación del metro se configura un nuevo diseño de ciudad, según los expertos. Por ejemplo el metro nos permite movilizarnos, eventualmente desplazarnos a pie, como que la tendencia dentro de lo, no sé, pues dentro de la arquitectura, del urbanismo, será que es mejor crecer en altura. Aunque por otro lado, o sea, Quito se lo entiende tanto por el paisaje montañoso. Y desde ya la planificación de Quito se orienta a los sectores cercanos, donde se ubican las estaciones del metro. El entorno sur del Bicentenario es otro de esos, porque ahí está una estación intermodal del metro, la más grande. También en el extremo sur, Quito es otro de esos, hay una plataforma gubernamental, está el metro, está la terminal. Entonces el crecimiento en altura tiene que ser en las zonas que están servidas. Pero cómo será la ciudad en los próximos años, es la interrogante. Con imágenes de Carlos Torres, informó Priscila Cadena.